Hola mis chicas y chicos Cosmo, lo prometido es deuda y les había dicho que les iba a traer todas las noticias alrededor de lo sucedido en el primer concierto de BTS, y efectivamente aquí está, así que prepárate para asombrarte, es por esto que en Chicas Cosmo te presento BTS agradece a ARMY el apoyo recibido y celebra por adelantado el cumpleaños de Jimin en su primer concierto. Así como lo escuchas, ahora las ARMY de todo el mundo pueden decir te lo dije, sí, a todas aquellas personas que aseguraban que BTS no volvería a los escenarios después de su descanso, pues sí, BTS ha vuelto y viene con todo baby, su concierto en Arabia Saudita fue uno de los más sorprendentes en la historia, el motivo, bueno además de las 60 mil personas que estuvieron presentes, bueno también todas las ARMY alrededor del mundo pudieron sintonizar la transmisión en vivo a través de BeLive, y déjame decirte que gracias a esto pudimos darnos cuenta de lo sorprendente que fue, los chicos actuaron entregándolo todo y las ARMY de Arabia Saudita no pudieron dejar de gritar durante todo el concierto compartiendo momentos únicos a través de Twitter, incluyendo entre ellos una imagen de mi queridísimo Jungkook actuando con su cabello largo y con sus tatuajes en la mano, que déjame decirte que me hizo tener sueños bastante extraños, la verdad es que este chico sabe exactamente lo que está haciendo con los corazones de sus fans en este momento, y es que pudiste apreciar la forma en la que movió la mano para retirarse el cabello y colocarlo detrás de su oreja mientras saludaba a las fans, digo, este movimiento tan perfecto acompañado de esa media sonrisa que lo caracteriza, no puede ser algo al azar, Jungkook quiere que medio fandom muera por él, bueno, la verdad es que hubieron muchísimos otros momentos sumamente divertidos, que formaron parte de la experiencia de este concierto y que vale la pena comentar, por ejemplo, Jin pidió que tradujeran lo que decía mientras trataba de comunicarse con todas las chicas, sin embargo, no hubo respuesta, así que Jungkook, a su muy particular estilo, decidió burlarse de esto, comentando que probablemente el traductor había salido a comer cuando simplemente no se oyó nada, después, el mismo Jungkook se rió de las traducciones inusualmente cortas que daba el traductor, convirtiendo el coreano al árabe, pero esto quizás no fue lo más gracioso, lo que más me encantó fue cuando V trató de explicarle al público cómo hacer una ola al estilo mexicano, y vaya que el público no pudo comprender lo que él trataba de decirles, pero la reacción fue totalmente memorable. J-Hope, por su parte, agradeció a todos los presentes diciendo, estos aplausos, este ambiente realmente lo extrañaba, estaba realmente nervioso, pero también estoy muy feliz de verlos a todos por primera vez en muchísimo tiempo, muchas gracias por un concierto tan significativo. V agregó, hay tantos fanáticos aquí, es difícil creer que podemos llenar un estadio como este, solo estar aquí se siente tan bien, nos encantaría volver la próxima vez, y creo que podremos volver a casa felices después de haberlos visto a todos, muchas gracias. Cada uno de los chicos se lució al máximo, con unas increíbles coreografías, sus increíbles voces, Jungkook saludando a todas las fans desde lo alto, Jin tocando el piano y cantando increíblemente, bueno, ¿qué más te puedo decir? Por último, te comento que así como ya lo habíamos platicado, Jimin realmente se llevó la noche, recibiendo una de las sorpresas más dulces, esto sucedió cuando todos a coro le cantaron el feliz cumpleaños, prácticamente al final del concierto, Jimin inmediatamente corrió por el escenario, lleno de felicidad, antes de expresar su gratitud a todos los miembros del grupo, y a todas las ARMY que le estaban cantando, Jimin dijo, esta noche es realmente una noche que no podré olvidar, pensando en verlos, había olvidado que era mi cumpleaños, gracias por los deseos de feliz cumpleaños, y es un buen día poder pasar mi cumpleaños con mis compañeros, miembros de BTS, bueno, la verdad es que a nosotros nos fascina todo lo que venga por parte de esos chicos, y en especial este concierto, ya que no solo regresan de unas vacaciones tan esperadas, sino además vienen súper cambiados, y con una sensacional energía, además eso no es todo, ya que a BTS todavía le quedan algunos conciertos pendientes, como parte de su gira Love Yourself, Speak Yourself, en los cuales actuarán precisamente en Corea, los días 26, 27 y 29 de octubre, por lo que los fans, pues todavía podemos esperar un poquito más de ellos, y en específico, disfrutar del cabello largo y los tatuajes de Jungkook, de la increíble sonrisa tierna y mágica de V, de los pasos de baile tan únicos de J-Hope y Jimin, obviamente del rap de RM y de Suga, y bueno, claro que de todo el arte que estos chicos tienen para compartir con nosotros, ¿Tú? ¿Qué opinas de su primer concierto? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones, para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos, y recuerda, yo soy Maffer, y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.